Muchísimas gracias Perla, esto es Deportes en Corto, comenzamos ya con la información y fíjese que bueno, en esta semana tenemos grata información deportiva, fíjese usted que jugadores de Correcaminos, después de 35 años de fundado, realizaron una visita de cortesía al rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Enrique Tiene Pérez de Río, en la que bueno, pues pudieron compartir momentos emocionantes y de gratos recuerdos, jugadores como Ricardo El Negro Rivera, Gerardo Yañez Niño, entre otros, pues bueno, estuvieron visitando al rector universitario, en la que bueno, ahí le estuvieron pues entregando varias anécdotas y sobre todo también, pues bueno, platicando acerca de estos 35 años que tuvo el conjunto de Correcaminos, que desde su fundación, en aquel ya lejano 1980, en la que bueno, un grupo de jugadores dirigidos por José Manzur Guevara, estuvieron pues bueno, iniciando la franquicia naranja, que perteneciente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y pasando a más información y siguiendo en este mismo punto, jugadores del conjunto de la Ascenso MX, conjunto de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, participaron en esta gran campaña de vinculación con la sociedad civil, estuvieron participando en esta campaña de donación de sangre hacia la asociación Voluntad contra el Cáncer. Elementos como el defensa Hugo Sánchez Guerrero y el volante Carlos Gael Acosta, estuvieron participando con mucha emoción y sobre todo con muchísimo agrado para esta gran campaña hacia la asociación Voluntad contra el Cáncer. Ahí lo tienen ustedes, pues bueno, al defensa naranja y también al volante ofensivo, participando con gusto en esta gran campaña que bueno, refuerza los valores de vinculación hacia la sociedad civil, en este caso pues bueno, a la asociación Voluntad contra el Cáncer. Y también el mismo tema de Correcaminos, quien ya se ha mencionado de manera oficial, es la contratación y anunciación del nuevo refuerzo que viene para la fuerza naranja, es el defensa central hondureño Johnny Leverón. Este elemento bueno, de selección, de etiqueta Catracha y que la que Pepe Treviño va a cifrar sus esperanzas en la cuestión defensiva, pues bueno, ya se convirtió en el nuevo refuerzo de Correcaminos para lo que queda de este próximo torneo Apertura 2015. El Cáncer hondureño, como así se le menciona allá en Centroamérica, llega para incorporarse a las filas universitarias y será cuestión de días después de disputar las fechas FIFA con su selección que pueda enfundarse en la nueva camiseta naranja. Y también ya para finalizar en el tema de Correcaminos, pero del fútbol americano, ya inició lo que es la temporada 2015 de la Liga Mayor Universitaria, el equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pues bueno, ya arrancó su aventura en esta nueva campaña ante Puma Zacatlán. Ya en los próximos espacios deportivos de esta misma televisión universitaria, le estaremos dando más detalles acerca del paso que lleva Correcaminos. Nuevos valores, nuevos jóvenes, nuevos jugadores y también refuerzos extranjeros estarán, pues bueno, tratando de poder darle otra cara a Correcaminos y pueda destacar en el plano nacional en el fútbol americano juvenil. Ya arrancó, por supuesto, ya le comentaba la temporada 2015. Hasta aquí Deportes en Corto, mi nombre es Memo Guerrero, regresamos contigo Perla y muchísimas gracias.